A ti, virgencita, mi virgen de Europa, yo vengo a cantarte este canto valiente que Gibraltar entero te brinda sonriente. Y quiero que sepas lo que tú ya sabes, que Gibraltar te ama, que nunca está triste y que de nombrarte el alma se inflama. Ahí en tu capilla, todos lo sabemos, eres nuestro orgullo, Gibraltar es muy tuyo, tú guardas la llave. Viva esta patrón tan Gibraltareña, la que en otras tierras sembró rosas bellas, pone en nuestro cielo millares de estrellas. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto, y sé que con celo nos cubre tu manto, virgencita linda eres, un encanto por patria nos distes. Este hermoso suelo, y lo bendeciste porque era tu anhelo, tener un santuario cerquita del cielo. Mi virgen de Europa, mi virgen querida, a la que adoramos y a la que rezamos perdurosamente. Viva esta patrona tan Gibraltareña, en la que en otras tierras sembró rosas bellas, pon en nuestro cielo millares de estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!